ahorita nos vamos a los materiales mira es pasta en color gris claro rojo y poquito rojo una bola de unicel del número cero dos chaquirones pintura acrílica negra y café y nuestras herramientas que no deben de faltar ahora vamos a empezar con nuestra pasta vamos a tomar una bolita y vamos a hacer las patitas traseras porque yo ya me traje como siempre adelantada la base que es una planchita una lámina y la vamos a dejar secar así curva para que sea la base ya tenemos aquí nuestras patitas las vamos a pegar con nuestro pegamento a los lados que son las patas traseras cuando ya tenemos la base vamos a marcar las patas delanteras con nuestro marcador o nuestra esteca si vamos a hacerla de igual manera con nuestro pegamento la otra pata aquí la tenemos la vamos a marcar los deditos de nuestro gatito porque es un gato y lo vamos a ir acomodando si aquí que vaya quedando y vamos a tomar nuestra bolita de unicel la vamos a partir a la mitad para hacer la cabeza porque no puede ser una cabeza muy grande muy redonda entonces vamos a tomar la bolita la vamos a forrar de esta forma y le vamos a dar formita con nuestras manos ya que la tenemos así vamos a marcar un poquito lo que es la boquita y vamos a meter nuestros chaquirones que son los ojitos bueno así los vamos a poner con pegamento y vamos a meterlos aquí si tienen ojos de clavito donde no lo pueden hacer o los pueden pintar vamos a pintar con nuestra pintura café la naricita en esta parte aquí y vamos a pegar la cabeza entre las patas así ya la tenemos y vamos a hacer las orejitas las orejitas son dos peritas pequeñas y las vamos a aplanar un poco y las vamos a pegar tenemos que dejar secar para que nuestro nuestra figura y agarre mejor la pintura si ya que agarre mejor la pintura este las vamos a pintar porque ahorita está fresca y la podemos deformar para la colita vamos a agarrar también otra bolita vamos a hacer una perita la vamos a pegar y le vamos a dar el movimiento que cada quien quiera la naricita y vamos a hacer un corazón porque es un detalle para ahora el 14 de febrero vamos a hacer un circulito vamos a hacer una perita la vamos a presionar con nuestra esteca vamos a hacer el corte le vamos a dar la formita a nuestro corazón y la vamos a pegar en la espaldita de nuestro gatito ya que está más seca entonces como les digo vamos a pintar nuestro gatito si vamos a tomar nuestra pintura y con nuestro bolillo le pintamos la naricita para que se vea y no se vea tan raro verdad entonces como les digo ustedes déjenlo secar y pues les va a quedar pues ya terminado pues de esta forma espero les guste y les sirva mucho y y